Chicos, winter is here Chicos, voy a enfocar a los pies porque tengo frío y no quiero levantar el móvil Estamos de obras De obras estamos, aquí estamos Que la gente no puede llegar al tubo porque no sabe dónde es Hola Aquí Es mi día libre, solo tengo hoy Solo tengo hoy Hace frío en Londres, ya ha vuelto el invierno, estamos a 11-12 de septiembre Llevamos una semana con frío, no me está gustando nada Si me seco el pelo a tiempo, tengo que secarme el pelo Porque me iba a quitar las extensiones Porque ya las tengo muy Y tengo la línea del pelo negro muy negro Y he pensado, y si me tiño Pero luego he dicho Es que me quedo sin mi pelo largo durante unos días Y no estoy preparada para tal Yo creo que cuando me quiten las extensiones Tendré el pelo mío más largo Porque no he usado prácticamente planchas Ni tintes Ni nada Y estoy dejando que la línea negra Este muy negra O sea que yo creo que lo tendré un poquito más Un poquito más largo Toco madera Toco madera Pero bueno, me lo voy a quitar las extensiones la semana que viene Antes de irme a Madrid Que en Madrid tengo ya cita para poner mis extensiones nuevas En Extensión Manía Publicidad Publicidad Que luego no me dan nada Pero bueno Publicidad Extensión Manía Y Y nada Pues como quiero hacer un vídeo de Instagram Hoy Sobre Una cosa de historia Voy a disfrazarme de princesita Medieval Para contarlo Pues nada Voy a dejarme pelo largo Que queda más medieval Todavía Así que Me quito esto Me seco el pelo Ah, y he pensado irme de compras A comprarme jerseys De invierno Que prácticamente no tengo Tire todos los viejos que tenía Eh... Viejos porque además, no sé La lavadora esta Me los fastidia todos Y como son baratitos Son del Primark Entonces me voy a comprar unos jerseys Y ya está Uy, me he manchado el dedo Y nada Me hago el peeling Me seco el pelo Me pongo mona Hago el vídeo Y... Si me da tiempo Me voy a comprar Y a la... A la... Al mediodía he quedado a comer con una amiga Que es Guía Correo Guía Correo Ella tiene un Instagram Que se llama Vane por el mundo Y de verdad Va por el mundo Con un montón de turistas Porque es Guía Correo Entonces ella Va por... Es que mola montar ese trabajo, eh Yo quiero hacer eso Solo que yo tengo una maleta muy grande Y no sé lo que metería en su interior Porque meter invierno, verano, todo En una maleta Buah, tío Es complicado, eh Es complicado, es complicado Pero no pagas alquiler Porque vas de hotel en hotel Luego te vas a tu casa una temporada Bah, es que molaría, eh Molaría No lo descarto Si algún día me vuelvo a España Ser Guía Correo Viviar el mundo entero Guau, gratis Bueno, tiene que ser jodido Porque llevar un montón de gente Y pica acá Que me dejo el móvil Y voy a por él Que me lleve la maleta no sé de dónde Sí, gente un poco que se cree que está en el Ritz Que me he enterado de cosas Tío, los turistas ¿Qué sois? O sea, los días turísticos no somos esclavos, tío Te llevamos al sitio Te organizamos el tema del hotel Pero no Cárgame la maleta Y háblame la no sé qué Me dijeron las pastillas de la diabetes Pues tú que vas a morir por idiota Te has dejado las pastillas Tú vas a morir Eh, ¿qué pasa? ¿Cómo? Yo a veces en el tour digo Pero como Cuando cruzan todos en rojo Y no hacen caso Digo, pero ¿cómo habéis llegado hasta aquí vivos? No lo entiendo ¿Por qué esperáis que un guía turístico os diga No crucéis en rojo? ¿No os enseñan vuestra madre a no cruzar en rojo? ¿Cómo coño os vestíais por las mañanas? En serio ¿Cómo habéis llegado vivos a esta excursión? Yo no entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada En fin Os dejo Me quito esta mierda Y sigo con el pelo Uh, qué embarruntaba Eh, a lo mejor os parece asqueroso Pero yo soy fan Pero fan De buscar De cuando me quito la parte de la nariz Ver cuantos poros se ha llevado por delante Te lo voy a enseñar Si te da asco no lo mires Mira, 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 mira Oh Todos los poros Esos planquitos Oh Se me ha limpiado la jeta Se me ha limpiado la jeta Bueno Eso soy yo Así Queredme como se Con papada y con 10 de la mañana He hecho ejercicio Me he realizado el pelo Mascarilla Y desayuno No me da tiempo ir a comprar Ropa A lo mejor después del café Un desastre Bueno, vamos allá Y ahora estoy estudiando Para hacer un podcast Y un reel Así que darle caña Voy a darle caña Mmm Porque hace mucho que no hago podcast Y este es el resultado Tendré esta tonta aquí todo el verano Voy de una criada De un señor rico florentino He hecho un vídeo para Instagram Y lo voy a subir ipso facto Así que Venga, 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 venga A verlo Ella, sirvienta de los Medici Riccardi Voy toda de negro Me duele la barriga Sigo con la regla tras dos semanas Viene, va, viene, va Voy a ver a mi amiga Llevo media hora esperando el segundo autobús Porque hay paradas rotas No viene el autobús de detrás O sea, un tráfico Un tráfico Un tráfico de mierda Y llego tarde He salido hace una hora Se supone que he llegado en media hora Y aún estoy en el autobús Esto es Londres Por eso hay que mentalizarse Y decir, no tengo prisa Y decir a mi amiga Amiga, llego tarde Y que te diga No pasa nada Porque las amigas de verdad te dicen No pasa nada No pasa nada Lo entiendo Y esta es una amiga de verdad Que dice No pasa nada Lo entiendo Ya está La iglesia es preciosa, eh Y las tiendas de aquí Bueno, los hospicios Las tiendas estas de Charquis Son una puta pasada, eh Pero joder, qué paranoia Que he estado dos horas En el transporte público Dos horas, chica, de verdad Mira, uh La tienda de Raze Oh, oh, oh Vámonos de shopping Buenos días, buenos días Rápido os cuento Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe Creo que tenemos carrera Hoy, no estoy segura Y me he levantado con 5 grados 5 grados en la ciudad de Londres Así que he sacado la ropa de invierno Trataré tengo que cambiarla Sacar de aquí, de aquí La de verano Meterla allí No hemos tenido verano este año Estoy muy triste y muy deprimida Ahora más que nunca me quiero ir a mi casa De verdad, estoy muy deprimida Te lo juro No sé, no sé qué hacer Estoy muy depré Así que me voy a ir en enero A Argentina, no A Grecia Y seguramente en febrero o marzo Mira Argentina Ya está A calor, busco calor Calor, porque es que no No, no puede ser No puede ser que yo Que yo no No, no Yo tengo mucha ropa de verano Y yo quiero gozar el calor Y no puedo Me quiero enamorar Y sin calor no puedo enamorarme Oye, leí vuestros comentarios de la otra vez Del vídeo anterior En el que me decíais que Que hiciera más blogs Estoy en ellos Y que no me esforzara a querer a alguien que no quiero Gracias El chico no me ha vuelto a hablar No me ha vuelto a hablar Pero en parte mejor Porque en realidad Estoy gestionando ahora mismo Las emociones Y la verdad Alguien que se comporta así De esa manera Es que puede ser muy ilícito Y puedo respetarlo Como su reacción sea Pero Aunque respeto su reacción No es un tipo de persona Con la que yo tendría Ni siquiera una amistad Porque Es que ha sido Es como Si no tenemos nada No quiero ni siquiera Empatizar contigo Es como cuando te dicen O pagamos a medias la cena O si la pago yo Te vienes a mi casa Y follamos Pues lo mismo No Es que ha sido un poco trámite Un poco No quieres nada conmigo Pues ya está Fin No te voy ni a comprender No voy ni a hablar contigo No voy ni a ser amable Ni a terminar bien Y ya está Y del chico que Me molaba tanto No sé nada La verdad Me dejó un meme No le conteste Se me olvidó Y tampoco me interesó Y Está en silencio Y a mí se me está yendo Poco a poco el amor Cada vez más Más Chicos volvemos a tener Cero objetivos Cero objetivos Vivir Vivir Viajar Planificar viajes Me voy el 25 a España Me subiré luego A ver a mi amigo A Bilbao Y luego bajaré a mi casa unos días Ese es mi objetivo Así que Acompañadme en los blogs Porque vamos a hacer un Vlog de viaje Vamos a ir a ver Bilbao Bueno Bilbao no Vamos a ir a ver Ay como se llama Como se Nunca me acuerdo Donde vive él Pamplona Pamplona Tengo que imaginarme Me lleno la boca Y digo Pamplona Para decir Pamplona Pamplona Me gustaría Pamplona Bueno me he visto Y me voy que 5 grados eh 5 grados Madre mía Y ayer cuando vino mi amiga No grabé nada Porque quería estar con ella Llevaba un par de años sin verla Así que todo muy bien Planificamos un viaje para Grecia juntas Así que a lo mejor nos vamos en enero Me voy que Esto que maquillarme Venga Con café todo suena mejor En este horrible ¿Por qué el pasillo para el metro es tan largo? O sea no entiendo por qué Tengo que caminar la vida entera Para llegar Venga Venga morning cariño Es que ya lo he grabado Es que gilipollas este Es que Merlin Merlin Bueno chicos This is the live This is the remix Of the other one Of the day more Otro día más en esta mierda de ciudad Tengo mucho frío Estoy hasta el coño te lo juro Mucho frío mucho frío Nada que remedio Aguantaré Igual Igual Bueno hoy va a ser un buen día Porque hasta el del metro me ha esperado Me ha esperado Me ha esperado Me ha esperado ¿Qué tengo ahí? Seguían un pedazo de healthy A las dos chicas que están este medio-día, a terminar el tour y empezar los pagos del free tour se han ido sin pagar un saludo, que os he visto iros un saludo, eh con una silla en la espalda hoy es el segundo día de la semana en el que no me pagan bien, así que no pasa nada, es septiembre y el cuerpo lo sabe, la gente viene low cost y le dejan a mi low cost así que para poder compensar mi tristeza me voy a ir de compras ya está, me voy de compras esto es la sección niño, me voy de acá ya está, me voy de compras chicos estoy yendo, ah y me he ido a las 6 y 100 estos labios nariz marcas como tengo la boda de las chicas Nuria y Ana pues me voy a poner estupenda para la boda estupenda ah y mañana no pasado veo a Caro para cambiar el vestido porque el que me compré mejor elijo otro me demanda larga porque va a ser octubre así que estoy comprando y al fondo del lugar este que estoy en el Westfield de Stratford hay una tienda que me gusta mucho que se llama Reserve y tiene cosas guays voy a Reserve, voy a Zara a Stradivarius y no sé a qué más a ver lo que hay bueno, feliz hardwilling grupo soy Vanessa ya estamos en hardwilling voy a enseñaros lo que hay en el Tiger feliz hardwilling feliz hardwilling ¿cómo se dice? feliz Halloween feliz hardwilling grupo soy Vanessa collares por favor mira, yo quiero hacer pompas de jabón con esto ay, mira a mi ex un cero cojines de colores yo me compraría de esto tranquilamente ¿esto qué es? ¿un vaso? ¿para qué? ¿un vaso? no sé coño a tomar por culo bueno sorry, no, sorry but what I say pues aquí hay pues lo de siempre porque esto es Tiger Tiger y aquí hay lo de siempre bolis de colores calendario 2025 oye, nada mal esto, ¿eh? hostia ala, ya está voy a con el paraguas me cago en yo no sé si esto es la tercera o la segunda planta pero ahí está Verska, Polambia, Stradivarius Mango y me encanta esta tienda que se llama Reserve estoy en love he comprado un par de camisetas básicas de Stradivarius y es que voy a lo básico voy a lo básico básicamente no, 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 no esto es una puta locura una puta locura luego enseño lo que me he comprado este es el nivel de enfado que tengo con la vida me, yo creo que me odiaréis todos porque solo hago audios y vídeos enfadada ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? es la ciudad cuando yo sea influencer en España todo va a ser felicidad jauja happiness a tope de happiness os lo prometo esta cafetería me pone loca me encanta porque me hacen regalos uy ¿qué es eso? el regalo ha sido el café bueno no he pagado el café pero el regalo ha sido la decoración del café por favor chicos de verdad pero esta monada pero esta monada este conillet ese conijito por favor y quiero sacarme a ver si me da tiempo una carta del tarot que tengo no sé por qué me ha dicho el cuerpo que me saque una carta así que voy a ello hoy tengo doble tour y voy a crear conciencia de 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 tours o sea yo creo que ya este vídeo este vlog no va a ser para una chica que hace cosas de normales de su día a día sino para concienciar a la gente que hace los free tours porque es que llevo un quemazón en el cuerpo yo siempre me voy en septiembre a mi casa y esta vez no ha podido ser porque tengo la boda a final de septiembre y me voy para octubre a mi casa unos días el conejo lo acabo de romper total que que sucede que que estoy trabajando en septiembre y siempre me voy en septiembre porque hay temporada muy baja eso que quiere decir que quiere decir que los días turísticos tenemos temporada baja temporada alta que trabajamos menos no trabajamos lo mismo haciendo el mismo trabajo ganamos más en agosto y en julio y haciendo el mismo trabajo y reventándonos igual incluso más ganamos menos en septiembre octubre enero febrero la calidad de turismo que viene es un poquito más low cost y sí que es verdad que a veces hay gente entre esa gente low cost que hacen escabechinas ahí se me fueron las chicas entonces y si me fue más gente pero no quise no quise darme cuenta porque no quiero mirar o sea la temporada baja del turismo es trabaja igual y gana tres veces menos además no gané mucho este agosto porque tuve ciática y estuve malita dos semanas fatal o sea cuando más tengo que ganar fue cuando menos gané directamente bueno a ver qué me dice el tarot a ver qué me dice el tarot no voy a cruzar piernas me voy a cruzar brazos porque me voy a España y estoy como rara a sacar una carta mira el chico ese que habéis visto pasar ese es el que me ha hecho el conejito del café vale a ver qué me sale paciencia la carta de la fuerza eso es paciencia que use mi templanza el rey de bastos voy a bajar a España y alguien que yo sé me va a decir que hagamos cosas de mayores voy a estar yo pensando muchísimo alguien que sigue pensando en mí ha salido el colgado pero a ver qué es lo que siento yo qué quiero hacer yo porque yo no sé ni lo que siento por esta persona siento dolor as de espadas estoy alerta estoy estudiando la situación es verdad que no sé lo que hacer y el 10 de oros estoy centrada en trabajar y en estudiar vale y qué va a pasar con respecto a él va a volver a mi vida me va a decir algo a ver el mundo es que no ha encontrado a nadie como yo esta persona no ha encontrado a nadie como yo vale que no soy el físico que él necesita pero no no lo ha encontrado porque somos tan idiotas yo hoy lo pensaba en el metro yo no tengo yo cuando conozco a alguien sé si me gusta o no me gusta o lo quiero o sea o lo quiero para algo o sea me refiero o me gusta o lo descarto ellos no ellos se acuestan contigo igualmente aunque no sea aunque no quieran estar contigo como relación y yo cuando no quiero estar con alguien y no me gusta y no le doy posibilidades lo descarto literal ellos no entonces hace mucho que no me dice nada hace mucho que no me habla pero yo tampoco a él yo tampoco a él como que para qué le voy a hablar para lo mismo una otra y otra vez para volver a empezar la misma historia y sentir la misma ansiedad este chico no merece la pena pero como que voy a España siempre que bajo lo pienso siempre siempre que luego no me escribe no me dice nada y él sigue conociendo chicas él se mete en Tinder saca tres o cuatro las mete en su Instagram y luego las se va poco a poco descartando cuando ve que le han salido mal se acuerda de él pero yo ya no le salgo rentable porque yo estoy muy alejada emocionalmente de él no porque no le quiera o porque no sienta algo por él sino por prudencia por protegerme entonces ya no puedo reír de las gracias no puedo no puedo tía porque al final ¿para qué? bueno hoy tengo doble tour espero compensar lo de los días anteriores este que se me lo compré ayer por cierto de la sección infantil de Primark y los labios se me han quedado muy bien estoy perfecta para la boda madre mía aquí quiero irme ya te lo juro bueno luego es domingo me voy con Karo a pasar el día porque ya se acaban nuestros días tengo la tele puesta sí estoy viendo estoy viendo un programa de fantasmas estoy viendo el antipodcast voy a maquillar voy a maquillar he hecho ejercicio me he tomado mi yogur y me voy no he adelgazado nada por cierto sigo engordando no sé cómo el ayuno ya no me funciona ay qué horror de verdad qué angustia cada vez más gorda bueno yo pensaba salir antes pero no son las 12 las 12 llevo la bolsa de bacanara para devolver no me dio ticket a ver y pague en efectivo a ver capaz que me tengo que comprar otro vestido nuevo me cago en mi puta madre bueno ya está lo intento he quedado con Karo resulta que yo me voy el 25 de este mes a España y me quedo sin mi amiga estoy jodida jodida emocionalmente porque nunca lo muestro pero es como hostia me va a cambiar la vida mucho obviamente no estoy infarto o sea no que vamos ni el 1% estoy triste estoy triste es un sentimiento lícito esto no va en contra de nadie ni de Karo ni de mí ni de la vida esto va en contra de que bueno me cuesta resistirme a los cambios y que pues Londres es una ciudad pues muy solitaria mucho 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 y ella era mi sol este sol que a veces está en Londres es ella entonces me quedo sin mi sol y mi dinámica va a cambiar mucho y voy a salir menos y voy a bueno está Berina y tal pero yo que sé Karo es como la que me dio vida social la que me dio una amistad la que me la que se acercó la que la que me acogió la que acogió que os conozco con la A delante que os voy a venir trepas que yo ya se la jerga argentina la reconcha de tu recalca ay otro día empecé a decir empecé a practicar insultos argentinos en el tour la recalca concha no me acuerdo como si no me lo dijimos pero era muy larga la frase ya sabéis escribidme ahí abajo y la practico vale y en el siguiente vídeo lo digo entero es que es muy divertido ay me encanta insultar en argentino venga ritmazo ayer me fue bien el tour por cierto los dos tours que hice hice doble y me fueron súper bien no me fue rica 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 pero estuvo bien estuvo decente estuvo decente así que bien y nada voy a ir a comprar el vestido vamos a ir a comer a pasar la tarde quiero pasar por el mango porque vi una falda que me gustó hoy me siento con suerte hace sol todo está bien bueno vamos al metro ven sin temor ajá qué color no 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 y al igual que hay un chinatown en Londres, hay un bangladesh town con comida india, eso se llama bricklay y está cerca de liverpool street pero a que Caro dice que el pato está calentito ¿que has hecho Caro? ¡chiquen corma! y el pan, si luego faltar los pedimos ¿como es el plato Caro? ay a ver, ay, ay, bueno chicos voy a contar esto que me han pedido que lo cuente y cierro el blog con esto y me despido, que bueno anoche subió Carolina el vídeo de que está embarazada de un bebé, obviamente, no de comida como yo, que yo estoy embarazada de comida china, pero no, ella de verdad, ella de verdad me parece gracioso porque de repente 50.000 personas me envían mensajes dándome una buena a mí cuando yo no he hecho nada el mérito es de ellos, es decir, a mí no me ha dado ni gusto ni me va a doler, le va a doler a ella, ¿sabes? y otras personas me han hecho comentarios de si te va a poner el coño negro, el toto, la concha negra y los pezones también, no es algo que yo necesite, no sé, saber, ¿sabes? es como una cosa que que si no hubiera sabido esto hubiera sido más feliz, de hecho yo esta mañana era más feliz y de repente dejé de serlo, ¿sabes? cosas, total, que me han preguntado, que me han dicho, explica, explica cómo lo dijiste bueno, ¿cómo te enteraste? joder, no sé hablar, explica cómo te enteraste, bueno, os cuento, ¿cómo me enteré? bueno, pues yo había quedado con ellas en un barquito, que subía el reel del barquito, un barquito que era una cafetería paso foto acá del día de la foto que nos hicimos después de pegarme la llantera y le puse filtro en la foto porque tenía unos ojos de haber llorado, ¡buah! total, ¿qué? yo estaba ahí tal y cual y de repente me acerco y veo a Brina sentada de espaldas a mí, yo caminando y caro enfrente y de repente digo, ¿tadie no lo va a entender? y yo van a decirme algo que me va a enfadar porque yo tengo mucho carácter y yo creo que no voy a entender digo, algo va a hacer caro que no me va a gustar, no lo va a entender digo, ¿qué has hecho? y dice, no, nada, que digo que no vas a entender una cosa que te voy a enseñar digo, pero es malo, dice, no, no es malo, no es malo, digo, bueno, pues yo que sé, hija, si no es malo porque me voy a enfadar no, no es enfadar, es literalmente entender entonces parece que Carolina ignora que yo llevo aquí ya seis años, seis años, ¿eh? en este sucio lugar y de repente me pone una cosa en la mesa, un pin, un pin aquí del subte, del metro, que dice, baby on board y yo, me quedé, bueno, nada más verlo, ¿eh? me quedé en shock, la miré, empecé a sentir que se me subían las lágrimas me dieron escalofríos, empecé a llorar, me quedé en silencio, no pude hablar y me empecé a llorar toda la mañana ¿toda la mañana? y yo, y encima que se va a ir a Argentina, pues lloré más porque no voy a estar el día que nazca el bebé iré, ahora tengo que ir a, o sea, chicos, es carísimo el viaje a Argentina si venís a un tour mío, pagadme mucho para poder pagar el viaje a Argentina, ¿vale? no, 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 es carísimo, es carísimo, o sea, 1500, 1300 libras, hostia puta, tío así que sí fue como me lo contó esperamos a ver cómo se les son los acontecimientos pero muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte así que nada, soy una tía a distancia voy a ser la tía de un bebé a distancia y no me felicitéis más porque no he hecho nada, el mérito no es mío, ¿vale? bueno, os dejo, ahí os dejo el blog preparado ayer decidí grabar un poco el principio y luego hacer mi tarde probarme vestidos para la boda y todo el mundo me dice, ponte el blanco, el rosa, perdón, ponte el rosa o ponte el rojo no, tampoco es el rosa, no, tampoco es el rojo dejadme, voy a ponerme lo que me dé la gana y mi amiga Nulia, que es la que se va a casar con Ana pues me han dicho, ponte de los dos lo que tú quieras o sea, de los dos, los dos están bien digo, pues ya está si me siento fe en fatal, me pongo el rojo me siento burbujita fly genet, me pongo el otro un mosquito bueno, y ya está así que chiquis, os dejo, mañana hablamos os quiero, chao me pongo el rojo